Estamos ubicados en la Ruta Nacional número 9, dirección norte-sur, altura colectora, donde están algunas concesionarias de automóviles, un accidente de tránsito que se registró pasada a las 7 y media de la mañana, una sola persona dentro del vehículo, que era solamente el conductor, de acuerdo a las primeras informaciones no estaba acompañado, aparentemente, de acuerdo a las informaciones que hemos registrado, habría perdido el control en la curva que toma para ir directamente a la Ruta Nacional 66, y al perder el control, ingresó por todo lo que es este pequeño monte que está entre la colectora y la Ruta Nacional número 9, con daños realmente de consideración en el frente de este pequeño automóvil, como así también en la parte interna. Queda como testigo, mudo testigo de lo que ha pasado, las huellas de barro que ha dejado en el tránsito que tuvo hacia quedar en la posición que se observa, medio recostado sobre una lomada. Reiteramos, esto sucedió pasada a las 7 de la mañana, el conductor del vehículo, de acuerdo a las informaciones que tenemos, posterior de haber sido atendido por personal del SAME, fue trasladado hacia la seccional del barrio Coronelaria, seccional 31, para que se tomen las medidas de rigor y las investigaciones pertinentes sobre este accidente, principalmente que se ha registrado, repetimos, pasada a las 7 y media de la mañana. Gracias. 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 Gracias.